Buenos días, estamos aquí en Isla Cristina, estamos en la tabla aquí, que es de la caminata de la CIRME. Esa caminata que hace años y años que se está haciendo y tenemos a dos voluntarias. Buenos días. Buenos días, Eva, guapa. Cuéntame, ¿cuánto me conto las descripciones? ¿Cuánto vale las camisetas? Cuéntame un poquito. Mira, las descripciones van muy bien. Los primeros días un poquito más ralentizadas, pero luego, a los últimos días, pues sí, se venden muchas. Las camisetas valen nueve euros. Y tienes derecho a bocadillo. Y tienes derecho a bocadillo. Tienes derecho a bocadillo. Pero vamos a ver, yo quiero saber, ¿qué te pregunta la gente? La gente no te pregunta nada más que por las tallas y el precio. Ese año, me están preguntando, estamos aquí en directo, pero me están preguntando detrás mía. Conchi, estamos hablando de una caminata que hace años que lo estamos haciendo. Sí. ¿Cuántos años hace ya? Pues la tira. La tira ya. A ver, a ver, lo tenemos por aquí. Tenemos aquí el número. El número, a ver, a ver, a ver. Quince. Quince años hace. Nos están chivando por aquí, quince, ¿eh? Nos están chivando por aquí. Quince, yo tengo camisetas, pero tampoco las miro. Cuatro recorridos diferentes. Sí. Una urbana. Ahora me parece que son tres. Tres recorridos. Ahora hemos cambiado tres recorridos. Tres. La gente se anima, la gente quiere caminar, la gente... Sí, la gente colabora. Colabora, ¿no? Estamos en un puesto. ¿Cuántos puestos tenemos ahora mismo? Para vender, tres, me parece. Tres. El Cor de María, aquí, el Alcampo y Santana el sábado solamente, mañana y tarde. Mañana y tarde. Pues es de memoria, ¿eh? Si tuviéramos personas ahora mismo con esa enfermedad que nos están viendo y a esos familiares que también nos están viendo, ¿qué le dirías con sí? Pues que tienen que colaborar. Tienen que colaborar, no solo ellos, sino... Sí, todos. Pero yo te voy a decir que la gente, los que tienen familiares son los que más vienen. Porque tienen el problema en su casa. Y entonces vienen y te dicen, yo tengo el problema. Mi madre, mi padre... Mi padre murió de Alzheimer y mi madre murió de Alzheimer. Y entonces son los que más colaboran. Está aquí el jefe. Conchi y la persona que tenemos aquí, que también es... Laura. Y Laura, Laura, que nunca me acuerdo el nombre, pero es Laura. También voluntaria. Una frase positiva para esas personas que todavía no se han apuntado y que están esperando apuntarse. Pues eso, que se animen. Que es muy bonito esto, colaborar. Porque es una buena causa esto, hija mía. Pues un gran abrazo. De verdad, es un placer siempre estar con vosotros. Y hasta otra entrevista que seguro, seguro lo tendremos en otra zona. Gracias por ver el vídeo.